Hoy os traigo la reseña de un documental. Muchas veces os hablo sobre series, sobre películas, pero he visto este documental y me ha afectado, me ha gustado tanto que tengo que hablarles de ello. Se llama Cómo cazar a un monstruo y el autor es Carlas Tamayo. Carlas Tamayo es un conocido youtuber que ha destapado sectas como la del Palmar de Troya, timos piramidales como el de Aya Macademy en su canal de YouTube. También lo conoceréis por ser un colaborador del podcast de Jordi Wild, de The Wild Project. Y es un periodista muy joven, tiene 29 años, de gran calidad. A mí me gusta mucho su contenido. Es muy natural y realmente pasa como el agua. Y aquí habla sobre cómo cazar a un monstruo porque hay un hombre que abusaba de niños a lo largo de muchos años que él conocía, conocía de su pueblo, pero no sabía que era un abusador. En cierto momento, el abusador, que ya estaba condenado por esos abusos, contactaron a él para intentar limpiar su imagen. Carlas, después de mucho debatir, decide aceptar el trabajo y hace un documental aparentemente sobre su vida, pero él va investigando lo que hay detrás de este monstruo. Porque no tiene otro nombre, lo de esta persona, Lluís, que se llama Lluís, el hombre, el abusador, pero no tiene otro nombre que es un monstruo. Es asqueroso verla hablar de según qué manera con algunos jóvenes más sabiendo lo que ha hecho y cómo en ningún momento pretende admitir la culpa. Cuando está muy claro, la condena, hay multitud de gente que lo ha acusado, no acepta ni que lo ha hecho ni decide pedir perdón a las víctimas. Porque, evidentemente, ha hecho esos abusos que son terribles, pero en ningún momento decide, bueno, voy a pedir perdón, porque no sé si él considera que no ha hecho ningún daño o mentalmente hace un bloqueo y él piensa que no es. Él se hace la víctima en ese documental. El documental está en Prime Video y tiene tres capítulos. Primero, aunque presenta un poquito el caso, vemos cómo Carlas acepta hacer un documental de la vida de este hombre, aunque realmente lo que quiere hacer es demostrar que es culpable y ver qué hay detrás de esta persona que pretende que lo ayude cuando es culpable claramente. Un segundo capítulo en que ya vemos cómo evoluciona todo y un tercero en que ya todo se va abajo para este hombre y, bueno, pues le hacen la condena ya de detención y cómo finalmente, en parte gracias a Tamayo, acaba detenido. No es ningún spoiler, porque esto que hablas Tamayo lo has picado en multitud de ocasiones que el documental no se había emitido. Es un documental que me ha puesto muy mal cuerpo en algunos momentos. En algunos momentos es muy difícil de tragar porque ves a este hombre hablando por teléfono con jóvenes, con comentarios subidos de tono, como ves que realmente es una mala persona, pero Carlas tiene que tragar todo para sacarle la mentira, conseguir hablar con algunas víctimas y finalmente conseguir que se ha llevado a prisión. Ella tiene una condena, pero ayuda a la policía para esto. Es un momento clave. Ya digo, no es ningún spoiler, porque esto lo había explicado él, incluso en el Muel Project, hace un par de años. Y es un documental que vale mucho la pena. Es duro, pero vale la pena. Es un documental que está en catalán subtitulado en castellano. Yo fui de Barcelona, Pablo Catalá, no tengo ningún problema, pero aún así puedes ir siguiendo, leyéndolo sin problema y hay muchos otros que es en castellano. No se os hará pesado. Les lo recomiendo mucho. Son tres horitas, yo me lo he visto en tres días diferentes y me ha encantado. Felicitaciones a Carlas Tamayo, si ves este vídeo. Que lo dudo, pero si lo ves, has hecho un trabajo impresionante. Al igual que en sus vídeos de YouTube, sobre todo recomiendo el del Palmar de Troya, que es una secta que hay en Darlucía, que no ha salido desbaratada todavía y que explica, bueno, cuando él se mete dentro de la secta, se infiltra, bueno, pues descubre muchas cosas y es muy interesante. Y lo de Ayama Academy es una estafa piramidal, como muchas otras. En este tema, pues es el tema de los cursos, aunque hay otros tipos con criptomonedas o con comidas y demás. En este caso es sobre cursos, pero es muy interesante de ver como la gente, pues incluso llegando a amenazar a Tamayo por criticar una cosa que claramente era un timo, una estafa piramidal. Venga chicos, espero que les haya gustado el vídeo, si habéis visto el documental, decidme qué os ha aparecido en comentarios. Y hasta la próxima. Son los ánidos. Son los ánidos.